Ahora que la curva de contagio de COVID-19 en la ciudad ha bajado en el Hospital del Seguro, se está atendiendo en sus salas y especialidades, pues la consulta externa y cirugía programada ya están al servicio de la ciudadanía, a decir del director de esta casa de salud. Estamos tratando de hacer un agendamiento espontáneo y la próxima semana realizaremos un agendamiento netamente vía telefónica y a través de la página web del IES. En este momento se han aperturado 39 especialidades distintas en una capacidad del 90% de su atención desde la 7 de la mañana hasta la 7 de la noche, así que más bien un llamado a la comunidad para que todos los turnos retrasados, todos los turnos que no se pudieron atender en su momento, acudan al hospital desde la 7 de la mañana hasta la 7 de la noche para un turno espontáneo y desde la próxima semana saldrá un comunicado de prensa con la página web en la que se va a poder agendar y los números de teléfono para agendamiento directo. Toda la cartera de especialidades se está brindando en el sanatorio y de qué forma se está ejecutando Zúñiga Informa. En este momento la demanda es espontánea, como les digo, simplemente acudir al hospital y agendar vía presencial, se les va a dar un turno para no más de 72 horas y desde el día lunes nosotros anunciaremos los números de teléfono que vamos a aperturar porque el agendamiento va a ser netamente telefónico y a través de la página web del IES. Esta casa de salud cuenta con equipos médicos conformados por traumatólogos, médicos cirujanos y generales, pediatras de emergencia, bioquímicos, enfermeras, paramédicos para brindar atención inmediata a los pacientes. El director invita a la ciudadanía a cuidarse y no bajar la guardia porque la pandemia todavía está presente. Ser muy respetuosos de lo que estamos pasando, creo que se viene un sistema de vacunación importante, masivo aparentemente, así que a no descuidarnos, a seguir con las normas de bioseguridad y a acudir netamente si es que es necesario a las atenciones médicas en el hospital porque estamos preparados para poder atender la demanda que se necesita. Con cámaras de José Luis Calderón, informó Luis Estupiñón.